Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí para otro nuevo video para seguir aprendiendo quechua y meina yankashankichis, aliancho, jaleyacho, walirriacho, okunapunchei, hasta banjesos y mechista y achana. En este video vamos a aprender los animales y muy aparte de ello vamos a aprender el tiempo presente progresivo. Entonces, vayamos a aprender el tiempo presente progresivo y algunos animales. Aprendamos entonces el tiempo presente progresivo. Kunan pachapipuni se denomina el tiempo presente progresivo. Para ello vamos a utilizar los verbos, el verbo tusui y el verbo puri. Ahora, ¿qué se denomina conjugaciones en el tiempo presente progresivo? Igrapa y eninkuna. Kunan pachapipuni. Conjugaciones en el tiempo presente progresivo. Entonces, para ello vamos a mostrarles un ejemplo muy interesante. Profesor, ¿cómo o cuál es el tiempo presente progresivo en el castellano? Cuando nosotros decimos yo estoy jugando, él está jugando, ellos o ellas están jugando. Entonces, fíjense esta evaluación. No ca, gel ca, shan. En castellano diría yo estoy escribiendo. Entonces, para ello tenemos que utilizar algo muy importante. ¿Qué son los pronombres personales? ¿Y cuáles son? No ca, kan, pai, no kanchis, no kaiku, kankuna, paikuna. Los siete pronombres personales que vamos a utilizar. Ahora, como hemos avanzado en el tiempo presente, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, simplemente debemos eliminar la y final de todos los verbos. Fíjense, tu, su, tu, su, tu, su. Ahora, para el presente progresivo simplemente tenemos que aumentar el sufijo sha. Escuchen bien, tenemos que aumentar el sufijo sha. ¿A cuál? A cada uno de estos verbos de la siguiente manera. Sha, tu, su, su, sha. Tu, su, sha. Tu, su, sha. Y así, de esa manera, a todos estos verbos. Ahora que hemos aumentado, simplemente vamos a utilizar el tiempo presente simple. O simplemente la conjugación del tiempo presente simple que ya hemos visto. Fíjense, tu, su, sha, ni. No ca, tu, su, sha, ni. Fíjense esto. No ca, tu, su, sha, ni. Otro ejemplo, kan, tu, su, sha, ni. Luego tenemos, pai, tu, su, sha, ni. No ca, jis, tu, su, sha, jis. No ca, iku, tu, su, sha, iku. Pan, kuna, tu, su, sha, jis. Paikuna, tu, su, sha. Estas letras que están en rojo simplemente son las terminaciones que utilizamos para conjugar cada verbo en el tiempo presente simple. Y para el tiempo presente progresivo simplemente estamos aumentando este auxiliar sha a cada uno de los verbos. Es decir, entre la conjugación del tiempo presente simple y la raíz del verbo se interpone en la auxiliar sha. Ahora veamos otros ejemplos. Puri, igual del verbo caminar, de igual manera ponemos solo la raíz. Ahora que tenemos la raíz tenemos que aumentar el auxiliar sha para todos. Fíjense de esta manera. Cuando ya aumentamos otra vez vamos a utilizar la conjugación del verbo Puri en el tiempo presente. ¿Y cuál es? Puri, sha, ni. Puri, shanki. Purishan. Purishanchis, purishankijis, purishankichis, purishan. Entonces, de esta manera tendríamos que aprender a conjugar los verbos en el tiempo presente progresivo. Ahora vamos a aprender algunos animales. ¿Qué se dice en techoa? Uyuhakuna. ¿Y cuáles son esos animales? Veamos. Pacocha. Pacocha es la alpaca. Luego tenemos el guanacu. Guanacu se le denomina al guanaco. Tenemos otro. Huicuña. Huicuña se le denomina a la vicuña. ¿Qué más? Taruca. Taruca le llamamos al venado. Otros animales. Chayua. Chayua es el pez. Caballo. Caballo es el caballo. Luego tenemos Atoj. Atoj es el zorro. ¿Qué más? Uvija. Uvija es la oveja. Tenemos más animales para conocer y son los siguientes. Michi es el gato. Luego tenemos Jucuña. Jucuña es el ratón. Luego conocemos al Añas. Añas es el zorrino. Alcoo. Alcoo es el perro. ¿Qué más? Hualpa. Hualpa es la galina. Más animales largos. Chiuchi. Chiuchi es el pollo o polluelo. Luego tenemos el guasua. Guasua se le denomina al pato. En algunos casos podemos utilizar el término guayata para llamar al pato silvestre. Luego tenemos Kuchi. Kuchi se denomina al cerdo. Luego Kuntur. Kuntur es el cóndor. Y por último a la raposa que se denomina en quechua. Uncaca. Uncaca. Estos serían algunos animales que vamos a conocer en este video. Más adelante vamos a seguir conociendo más animales. Ahora que hemos aprendido el tiempo presente, progresivo y algunos animales, vamos a plantear algunos ejemplos para que nuestro aprendizaje sea más significativo. Entonces veamos algunos ejemplos. Vamos a utilizar el súfico TA. También el súfico WAN. Y fíjense en el primer ejemplo. Dice NO KA ORKO TARUKATA MASKA SHAN. Fíjense. Esta conjugación sería en el tiempo presente progresivo porque aún la acción no ha terminado. Siguen buscando el venado. Entonces la acción está en proceso. Por eso lo denominamos presente progresivo. Tenemos otro ejemplo. TAI TAI ORKO ALKOTA PUSA SHAN. Fíjense. Este SHAN como les decía. Fíjense. Este SHAN como les decía significa ESTÁ. ¿Ya? En este caso. TAI TAI PAPÁ ORKO ALKOTA AL PERRO PUSA SHAN. Está guiando. Mi papá está guiando al perro. Otro ejemplo que tenemos aquí es. Este SHAN nos da a conocer qué significa ESTÁ. ESTÁ jugando. Otro ejemplo que podemos observar es la siguiente. NO KANCHIS WALPATA UYUAH SHANCHIS. NO KANCHIS. NOSOTROS. WALPATA. LA GALINA. UYUAH SHANCHIS. ESTAMOS CRIANDO. NOSOTROS ESTAMOS CRIANDO LA GALINA. Y en KECHUA. NO KANCHIS WALPATA UYUAH SHANCHIS. Tenemos otro ejemplo. WAI TEI CUNA ORKO ALKOKUNAWA PUGLIA SHANCHO. Fíjense. WAI TEI CUNA. MIS HERMANOS. ORKO ALKOKUNAWA. CON LOS PERROS PUGLIA SHANCHO. ESTÁN JUGANDO. Muy bien. Hemos llegado a la parte final de este video donde hemos aprendido dos cosas muy importantes. Los animales y el tiempo presente progresivo. Ahora les toca practicar y compartir este video para que muchas personas aprendan el idioma quechua. Y en la que hacen kawai, se van aiguna no kawaka tupananchiskama.